...hubo nueve detenidos por carabineros. A esta hora, la calle donde se encuentra la nulciatura está completamente cerrada. Vio Vio, la radio. Y también al portas de la llegada del Papa, en su presencia en nuestro país, se ha generado un intenso flujo vehicular en los pasos internacionales de la región de Antofagasta. Esto en dirección a Ipique, que es uno de los puntos que va a visitar el Papa Francisco en Chile. Vamos a conocer todos los detalles con Arturo Larraín, de Radio Vio Vio, en la región de Antofagasta. Esta presencia obedece mayoritariamente a personas que provienen desde la localidad de Argentina, exactamente de Salta, Jujuy, y otras localidades aledañas de nuestra frontera, como también de Brasil y Paraguay, que coinciden precisamente con la frontera norte de nuestro país. Ya se ha notado un alto flujo vehicular donde Carabineros ya tiene implementado una importante cantidad de funcionarios que están haciendo justamente un control en la carretera. Mientras tanto, de los complejos fronterizos, han aumentado notoriamente la cantidad de funcionarios con el objeto de hacer más expedito el tráfico por este sector y el control al mismo tiempo. Hay que indicar que por esta zona del Paso Jama y Tocajón, y también de Zico, se estima que van a circular aproximadamente 50.000 personas. Y ante esto, el tiempo en los últimos días ha mejorado notoriamente la cordillera, que es justamente por donde deben transitar el 18-18 en Ipique, en Calama, Vio Vio y Larra. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aseguró que los peritajes del servicio médico legal se desarrollan con normalidad. Esto pese a la movilización de la unidad... ...provenientes de Valparaíso y el Maule, que tratan de dos camionetas provistas de un moderno equipamiento para la atención ginecólica. La movilización que se tiene en la sede de Santiago, la entrega de cual se está desarrollando de manera normal. La entidad señaló que gracias al trabajo institucional... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!